La fiesta que estamos organizando el 22 es porque el día 17 de noviembre se festeja el día del prematuro a nivel mundial. Acá en Marcos Juárez nunca lo hicimos, nosotros tenemos una neo que trabaja un montón, tanto enfermeros como médicos, y decidimos como un cumpleaños y agasajar a todos nuestros pacientitos prematuros que estuvieron del 2015 hasta la fecha. El festejo va a constar de hacerle unos pequeños obsequios a los papás, vamos a pasar algunas fotos, vamos a ornamentar todo lo que es la sala de espera ya de consultorios externos. La idea es pasar un lindo momento y recordando la experiencia que cada mamá y que entre ellas también se relacionen y comenten sus vivencias, el antes y el después, de qué pasó cuando se fueron de alta, cómo fue relacionarse con ese bebé que no estuvo desde que nació con ellos, introducirlo de nuevo a sus actividades, a la escuela. La idea es esa, pasar un lindo momento. Bien, esto por supuesto está organizado por el hospital y también por quien más. Sí, se organiza la escuela de enfermería, que está acá en el hospital, el servicio de neonatología y pediatría, ya sea médicos y enfermeros, y con el aval de la dirección, y también tenemos la ayuda de la cooperadora, que es la que las chicas nos van a hacer todo lo que son los regalitos, van a poner guirnaldas, globos, como para que quede linda la sala de espera. ¿Ya hay algunos niños confirmados que van a asistir? Sí, por lo menos tenemos más de 10 ya confirmados. La idea, aunque la propaganda dice semana del prematuro, es que también vengan todos aquellos que estuvieron internados, eso es lo que yo quería aclarar, porque como nunca lo hicimos y también tenemos internados que no han sido prematuros, pero nos parece, por ser la primera vez, también abarcar esos bebés que no han nacido bien, que no fueron prematuros, pero que también estuvieron a nuestro cuidado. Bien, bueno, como profesional del servicio de neonatología, me imagino que debe ser algo muy gratificante volver a verlos, volver a recordarlos, cómo crecieron, cómo pudieron salir adelante, gracias, por supuesto, al cuidado y al trabajo del hospital, ¿no? Sí, esa es la idea, ver qué pasó, qué hicimos bien y también qué hicimos mal, como para aprender de los errores, sobre todo, y que los papás nos comenten también lo que piensan de nuestro trabajo, que, vuelvo a decir, es la primera vez que se sacan Marcos Juárez.